En nombre de Jesús, Padre, en nombre de Jesús, Padre, te presentamos a todos los niños en esta casa, te presentamos a las niñas de tu pueblo, Señor, te presentamos a estos niños, Dios mío, Padre, para que tú los bendigas, Señor, porque tú dijiste en tu palabra, dejar los niños venir a mí, porque los tales es el reino de los cielos, Señor, yo te pido, Padre, que seamos como ellos, Señor, porque así tú los quieres, Dios, por lo tanto, Dios, te pido, que me guíes una cobertura sobre cada uno de tus niños, Señor, mira a esta niña que yo estoy cargando en mis brazos, Dios, yo te pido para que tú las bendigas, Señor, que ella pueda crecer en tu casa, Padre, oh, Dios, aleluya, que a una temprana edad te alabe, Dios, oh, gloria, Dios, haz de ella una cantante para ti, Dios, aleluya, una buena hora para ti, Dios, por lo que lindo eres, Jesús, pero te pido que tú vayas a los niños, Dios, y que ellos sean los mensajeros en la escuela, Dios, y donde quieras que ellos se paren, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, Dios, y el pueblo dice, Amén.